Con este arranque de nuevas obras, ahora el presidente municipal Jesús Flores Mendoza se trasladó hasta la comunidad del Caro Guatabampo, donde presentó la construcción de un andador, ejercitadores, juegos, mobiliario urbano y colocación de alumbrado en la cancha de usos múltiples. Ahí, el profe Chuy Flores señaló que el andador será construido de adoquín con guarniciones laterales de concreto. Dijo que la colocación de los ejercitadores y juegos vendrán a ayudar a los pobladores para que se ejerciten y convivan sanamente en familia. Asimismo, comentó que la obra será construida con aportaciones de SECOP, Ayuntamiento y Comunidad, donde se verán beneficiadas alrededor de 1.500 personas. En el evento estuvieron presentes acompañando al alcalde, la señora Angélica Mendívil de Flores, presidenta de DIF Municipal, Cristian Corrales, director de Obras Públicas, quien explicó la obra, habitantes del Caro, cuerpos de regidores, así como otros funcionarios públicos. Informo para usted, Salas TV.